Hola mi gente, bienvenidos al canal. Hoy les tengo mucho maquillaje nuevo. Compré muchas cosas súper chulas y las quería compartir con ustedes porque me tienen súper inspirada para grabar los próximos videos. Así que vamos a empezar. Voy a empezar con Sephora. Bueno, y también pedí por Jouer Cosmetics y también pedí por Morphe Brushes. Este lipstick se ve precioso, pero ya me lo he limpiado del diente cuatro veces. Y si no me vuelvo a dar cuenta y me venganlo en el diente, ignórenlo, si no me doy cuenta, ¿verdad? Pero anyways, les voy a mostrar todo lo que compré de Morphe, de Jouer, de Ulta y de Sephora. Así que empecemos. Vamos a empezar con Sephora. Y voy a ir sacando las cosas de la bolsa de random. Esto es lo primero que me ha salido. Yo no, aparentemente no son nuevos, pero yo no sabía de la existencia de estos makeup wipes. Son Exfoliating Green Tea Makeup Wipes. O sea, tienen una textura. Son Makeup Wipes, ¿verdad? De Sephora. Pero lo más impresionante es que son Exfoliating. Mi gente. Cuando dice Exfoliating, que significa exfoliante. O sea, que tiene como una textura gruesa para rejuvenecer la piel. Estoy hablando de casi papel sandpaper. Porque mi gente, la vaina es ruda. O sea, es ruda, pero a mí me encanta. O sea, no a todo el mundo le gusta esa agresividad. Y claro que la agresividad también va a depender de la presión que tú le pongas cuando la estés usando. Yo no la usaría para quitarme el maquillaje. Yo la usaría para después que me he quitado el maquillaje, con jabón, lavarme la cara bien, 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 bien y exfoliar. Y no sé, pero esto ha sido muy innovativo para mí y me encanta. Y no puedo esperar para empezar a usarlo. Yo no he usado nada de lo que tengo aquí. Quería esperar hasta hacer el video. Pero esto es algo que me muero por usar. En Sephora también compré el Make Up For Ever Pro Sculpting Duo. Y es un Highlighting and Bronzing Duo. Este es el número 2, que es el más oscuro. Esto no es nuevo. Esto es viejo. Nunca lo compré. Nunca como que me interesó. Pero cuando fui en la tienda y como que lo miré, fue como, ok. Y mírenlo aquí. Obviamente este es el bronzer y este es el highlighter. Voy a hacerme un de los swatch en la mano, a ver si se distinguen. Yo lo compré más por el highlighter que otra cosa. Y uff, miren qué espectacular. Bueno, me encantó el dúo completo. El bronzer también me encanta. Y me gusta porque es otra opción. Obviamente yo estoy obsesionada con mi MAC Give Me Sun. Y me encantaría encontrarme con otro que me guste igual de mucho. Este se ve bonito y se parece como a Give Me Sun. Tiene bastante naranja. Pero ese highlighter, hello, brutal. Siempre que voy a ser fuera, tengo, tengo que obligatoriamente comprar mascarillas para la cara. Yo lo amo. Si me siguen en Snapchat, saben que yo hago muchísimas mascarillas. O sea, trato de hacer por lo menos tres a la semana. Me encanta, me encanta. Y lo he dicho antes, lo diré de nuevo. Yo amo el maquillaje. Amo, me apasiona el maquillaje. Pero nada me gusta más que el cuidado de la piel, los productos de cuidado de la piel, la mascarilla, los jabones, los hidratantes. Como que yo disfruto completamente y a cabalidad todo lo que tiene que ver con skin care. O sea, obsesionada. Esta mascarilla de Sephora es Ultra Moisturizing and Brightening. Y es a Rose Mask de Rosas. Esta otra que compré es Purifying and Detoxifying. Purificante y desintoxicante de algas. Y esta no es marca Sephora. Esta es la marca Bosha. Y que es una marca japonesa. Y es un Tsubaki Oil Deep Hydration Hydro Gel Mask. Me llamó mucho la atención que es como un gel. Obviamente es una mascarilla de papel, pero tiene como un gel. Y eso como que me gustó. Y dice que... O sea, que hidrata profundamente, suaviza y revive la piel. Yes, please. También compré esto. Yo sí estaba loca por comprarlo, pero no lo había comprado porque he comprado tantas bases. Ustedes lo saben. Pero estaba allí, obvio, y lo compré. Estos son los Cover FX Custom Cover Drops. Es una base en forma de gotero. Y literalmente tú puedes controlar la cobertura que tú quieras. Como una gotita, liviana, dos gotitas, mediana, tres o cuatro gotas. Pues super full coverage. Y eso me gustó porque lo hace un producto super versátil. Y también está creado para mezclar con tus otras bases. Por ejemplo, tienes una que es medium y te encanta como el finish. Te encanta el acabado, el color, la textura de esa base. Pero quisieras que tuviera un poco más de cobertura y puedes añadirles gotitas de esta. Así que fue un producto para mí interesante. Yo lo compré en el color G40. Que de por sí sé que sé que está un poco muy oscuro para mí en este momento. Que yo estoy Casper. Pero esto lo voy a hacer para que vean. Está súper, 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 súper dark. Es bastante cremosa, pero se siente súper liviana. Y miren ahí. Eso fue una gota. Miren toda la cobertura que eso tiene. O sea que es súper concentrado ese producto. Estoy muy, muy, muy emocionada por usarla. En el próximo tutorial voy a hacer un first impression. Los makeup wipes de Sephora no se los enseñé. Lo voy a usar para quitarme esto ahora. Y este es el lado que tiene textura. Es súper texture. Y del otro lado no tiene textura. Así que lo puedo usar como un makeup remover. Pero no sé qué tan bueno sea como makeup remover. Porque no se le siente absolutamente nada de aceite. A mí personalmente me gustan un poquito que sean como grasositos. Porque hacen que sea muchísimo más fácil remover el maquillaje. Los que son así como aguaditos. Pues tienes que como que estirarte más la cara. Y eso nunca es bueno. Pero me quitó todo inmediatamente. Así que retiro lo dicho. Puede ser que sean magníficos. Esto es un producto que no es nuevo para mí. Al contrario, ha sido un preferido mío por años y años y años. Y dije por Snapchat que tenía que ir a Sephora a reemplazarlo. Porque justo se me acabó. Y es el Dior Addict Lip Glow. Esto es como que un chapstick carísimo. Pero el mejor. Esto te hidrata los labios. Pero tiene una tecnología que saca lo rosado de tus propios labios. Y te hace ver como súper plump y glossy. Y tienen tres colores. A mí el que me gusta es el que es transparente. Que es así como pinky. Obviamente no van a ver nada. Solamente van a ver como que el brillito. Que te deja en los labios. Pero cuando lo pones en los labios. Sí te torna los labios rosaditos. Como del tono natural de tus labios. Pero bien pink y plump y glossy. Y es espectacular. Y este es mi favorito for everyday. O sea, para todos los días. Cuando me maquillo así sencillo. Porque ustedes saben que yo no soy una chica lipstick. Aunque yo los compro todos. Y tengo un millón de lipstick. Como que... Like, hay gente que se maquilla para ponerse un lipstick. Hay gente que su look entero gira en torno a un lipstick específico que se van a poner. Que se yo. Para mí el lipstick casi siempre es lo último que yo decido. Y me da igual. Yo puedo maquillarme así como ustedes me ven. Y ponerme esto. O un chapstick. Y ser feliz. Hablando de lipstick. Y que yo no soy de lipstick. Pero que los compro todos. Quise probar estos lipsticks nuevos. Que son unos liquid lipsticks de Marc Jacobs. Él acaba de salir con los liquid lipsticks. Y a mí me encantan probar las fórmulas de los liquid lipsticks. Más que nada. Porque como yo no soy una chica lipstick. Por eso mismo. A mí me gusta como que gloss, chapstick, hydration. Y me gusta probar las diferentes fórmulas de los diferentes lipsticks. Para ver cuál la sienta más o mejor conmigo. Y escuché que esta fórmula es súper como hydrating. Y que dura muchísimo. Pero que no se seca completamente. Que es algo que a mí no me molesta para nada. Y compré este color. Obviamente nude. Siempre que yo voy a probar un lipstick nuevo o lo que sea. Siempre va a ser nude. Miren. Ahí pueden ver un poquito que ya se puso como rosadito. Y eso que no está en mis labios. Es como que la piel. No sé. Es raro. Pero anyways. Este Marc Jacobs Liquid Lipstick. Tiene aquí el. Como que el colorcito. Este se llama. Fawn Over Me. Y es un nude bello. De esos que me encantan a mí. Súper como cálido. Everyday. Effortless. O sea. Fácil. Pronto. O lo voy a usar en un tutorial. O les dejo saber en Snapchat. Cómo me gusta la fórmula. Este producto. No es nuevo en mi vida. Pero si necesario. Ustedes lo han visto. Este es el Hourglass Vanish Foundation. Que tanto amo. Que fue mi preferida del año 2016. Y la que yo tengo es demasiado oscura. Yo la compré en verano. Y no la puedo usar en este momento. Y la tuve que comprar más clara. Es la que tengo hoy puesta. En este color. La compré de nuevo para que me pegara ahora mismo a mi tono. Y el tono que estoy usando ahora se llama Buff. El que usé en verano se llama Beige. Eso fue todo lo que compré en Sephora. Ahora les voy a mostrar lo que compré en Jouer. En Jouer yo compré un Lip Trio. Ustedes saben que en mis videos de mis productos preferidos del año 2016. Yo mencioné que el rojo más espectacular del mundo. No solamente en color. Sino también en fórmula. Fue el de Jouer Cosmetics. Y me encantó tanto. Que les dije que iba a pedir más colores. A ver si la fórmula era igual para todo. Porque es la fórmula que más me ha gustado hasta el día de hoy. Y pedí estos tres colores. Este se llama Dulce de Leche. Y este tiene tonos rosado. Rosa viejo. Mauve y lila. Pero está muy lindo. Dulce de Leche. Compré el color Nois... Noisette. Noisette. Yo no sé. Esta marca es francesa. Los nombres son raros. El rojo se llama Fraise Bonbon. Fraise Bonbon. Ustedes saben que no lo sé pronunciar. Este se llama Noisette. Que sé yo. Noisette, ya. Y es como un marrón bello espectacular. Me encantó este marrón. Mírenlo ahí. Y por último el color Praline. Que me encantó. Es como un color papaya. Metálico. Único. Me pareció súper único. Y lo quise comprar. Y ese que ven ahí como metálico aquí. Ese es Praline. En Jue Cosmetics también compré este mini highlighter. Y es un highlighter como que white gold. Como con silver. Como con specks of pink. También. No lo sé explicar. Es bien único. Tiene como un poco de rosado. No sé. Vamos a ver si lo pueden ver aquí. Miren ahí. Qué espectacular. Ese highlighter. Lo compré en mini. Porque verdaderamente es súper claro. Y yo no sé si me vaya a ver en mi rostro. Porque yo soy latina. Esto me parece como para chicas blancas, gringas. Pero vamos a ver. Se llama Ice. Por eso lo compré en mini. Por si acaso. Ahora vamos a ver las cositas que compré en Ulta. Compré y no sé ni por qué. Yo lo vi y lo agarré. Este NYX Lingerie Lip Color. Es una especie de liquid lipstick. Pero es como un cream de NYX. A mí me encantan los lipsticks de NYX. Y esto es como un marrón. Me compré también la Maybelline The Colossal Big Shot Mascara. Dicen que es buenísima. Compré dos de estos. Qué bello. Son los Urban Decay Liquid Moon Dust. O sea. No. Este es el color Vega. Azul. Son como unas escarchas líquidas. O sea. No. No pude. Y me compré dos. Pero quiero regresar y comprarme seis o siete. Yo creo que son seis en total. Vienen así. Con una brochita. Y es literalmente como que una escarcha metálica líquida. Espectacular. Y no puedo esperar para hacer un tutorial usando esto. O sea. Este azul está bellísimo. Y la compré también en el color Chemtrail. Que me encantó. Porque no es ni dorado ni plateado. Tiene como que las dos cosas. Es como beige. Hermoso. Miren este color Chemtrail. O sea. Espectacular. Compré otro lipstick en Ulta. De otra fórmula que tampoco he probado. Que son los de Tarte. Este es el Tarteist Lip Paint. Y lo compré en un nude. El color se llama Bestie. Hasta yo me asombro de lo aburrida que yo soy. Pero es que la probabilidad más grande que tiene un lipstick de que yo lo utilice es si es nude. Entonces pues. Este es el packaging. Y es un color hermoso, hermoso, hermoso. Este que está arriba. Este se llama Bestie. Y lo compré para probar la fórmula también. Eso fue lo último de Ulta. Ahora les voy a mostrar las cosas que compré de Morphe. Are you ready? ¿Están listas? ¿Están listos? Lo primero que compré fue la muy deseada y cotizada Kathleen Lights Palette con Morphe. Y la verdad que está espectacular. Ella es Kathleen Lights. Ella es una YouTuber. Súper linda. Súper simpática. Súper humilde. Y me gusta apoyar los YouTubers. Lo he dicho antes. Y ella creó esta paleta con Morphe. Que me encantan. Porque las paletas de Morphe son sumamente económicas. Y de alta calidad. Así que ¿por qué no? Esta es la paleta. O sea. What? Esos colores tan espectaculares. El verde. El rosado. Ese color mostaza. Ese color como siena. Y por $14.99. Hello. Demasiado. O sea. Demasiado linda. Demasiado bella. Estoy loca por usarla en un tutorial para ustedes. También compré otra paleta de Morphe. De la grandota. De esas que cuestan $23. Y traen 35 colores. Esta es la 35F. ¿Están listas? Miren los colores de esta paleta. What? Todas son de escarcha y de shimmer. Excepto la fila de abajo. Miren la pigmentación. Con un solo swipe. Miren esa vaina. Swipe. Swipe. Miren eso. Miren esos colores. O sea. Por $22.35. Miren la pigmentación. Espectacular. Estoy loca por crear. Uno no. Tengo varios looks con esta paleta. Así que ya saben. Vienen muchas cosas chulas para el canal. Pedí algo que no es muy emocionante. Y tampoco es necesario para todas. Pero para mí sí. Me pareció súper chulo. Que es una paleta. Como para mezclar foundation con primer. Con liquid highlighters. Qué sé yo. Cuando tú quieres mezclar algo y cogerlo de ahí. Trae la paleta y su espátula. Y a mí me encantó. Y por último tenemos dos pigmentos de Morphe. Son así. Son grandísimos. Son como pressed pigments. O sea que tienen muchísimo más pigmento que una sombra metálica. Miren que espectacular. Again. Súper económico. Este color se llama High Class. Y este es el segundo color. Se me cayó. Ese es el otro color. Es como que un dorado viejo. Full. Tipo Cleopatra. Me encanta. Este es más como bronce. Morphe es una marca que recomiendo muchísimo. Sus brochas. Sus maquillajes. Su todo. Me encanta Morphe. Y hemos llegado al final de este video. Esas han sido todas las cositas lindas. Ricas y chulas. Que he comprado últimamente. Pueden esperar muchísimos tutoriales. Usando esas paletas. O sea, tengo 500 looks en la mente. Las escarchas. Estoy súper inspirada. Así que no se pierdan los videos de mi canal. Cuento con ustedes. Y gracias por su apoyo. Mujer, amate. Valórate. Arréglate. Te veo en mi próximo video. Aush, me moldí. Para ver. Para ver. Para ver. La noche está para un reggaeton lento. De esos que no se bailan hace tiempo.